hola mis manos y mis vanadas aquí su pana favorito en un nuevo documento acerca del día 19 del pantano juráfico así que bueno vamos para allá porque va a ser un minijuego y ya salieron las fiestas piñetas de bueno de navidad o como sea a ver flores a ver no sé es que lo son mis pies en las flores hoy ya tenemos un objetivo y también después de las flores y me preguntan a ver y nos dan otras plantas muy pocas de dragón gélido frío que son viditos no sé pero yo siento que están muy expuestas de las flores y que va a ser algo hardcore que es de nivel muy meses nada yo me la resguardo por cuando me gustó mi más fuerte hay no es el acelero los homis no no fui ay 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 entendí y nos dan pincho pincho roca nada más a ver veamos ya tan rápido pasa una bandera en serio a ver no nos da más plantas de ataque en serio y ya nos dieron otra verdad y me lo pongo aquí a ver y eso lo pongo aquí no sólo trabajó con algún gélido pero casi está bien indefensa sólo me falta bueno mis plantas de ataque sólo me faltan indefensa así te pongo aquí porque aquí vienen caracubos todos ya nos dieron una pincho roja yo quiero más para bueno plantarlos allá atrás de las nueces y que vayan haciendo lo suyo a ver ahí te pongo aquí que más que más me falta y creo que así nos lo logramos pasar aunque no sé por lo que pita bienvenidos son viste y eso es lo que me me ya sucede no nos han dado nutrientes a ver muy bien en los homilitos a ver qué más donde ya me lo hace como menos no es hasta ahora no veo ninguna no es que ya se puede caer a ver necesito más pincho rocas para bueno para que ya saben para que vayan haciendo lo suyo al fin y menos son micronutrientes a ver no ya que sólo por hacer algo pongo esta no es aquí a ver ya tenemos bueno unas seis bocas de dragón gélidos ya me lo termina bueno ya me lo llegamos a la última bandera me pongo esto por aquí un nutriente yo me lo resguardo a ver veamos nada también me guardo esta no es a ver última a ver última hay última morda última bandera como sea a ver va a venir el conmigo y ahí vemos un mazo y el dinosaurio ese y mover unidos no es de saber dónde lo pongo a sobra ninguna quiere caer así que nada no lo malgazo a ver veamos si las bocas de dragón gélidos le logran hacer suficientes danos conmigo si soy su artudo le harán suficiente daño y caerá rápido si no pues uso el nutriente ya saben aunque por si acaso pondré esto aquí y también pondré esto aquí cuando tiras el zumbidito no jodos ahí se va a apachurrar al nuez sigue viva en serio se confirmo mi teoría porque yo en un comienzo pensaba que se bugeaban las naves con el zumbi se les apachurraba y todo eso pero si aguantan si aguantan los golpes del zumbidito así que bueno pues todavía no cae el zumbidito así que bueno pues no tienes la boca de dragón gélido en serio sigo aguantándolo ya cárguenselo pobrecito para que pare de sufrir a ver sigue grabando o si a ver y quito uno de estos y quito uno de estos me van a dar otra boca de dragón o que nada pincho roca bueno ya que a ver soy yo siendo que se bugeó se bugeó la pincho roca ay no a la nuez de esa le está pasando no se va a apachurrar boca de dragón uy se lo cargó no tiró el zumbidito me salvé solo puse esas naves ahí para nada entonces a ver y bueno chicos ya es 19 completado recuerden que si les gustó el video pueden darle un like favoritos y suscribirse al canal si no lo están así que nos vemos hasta la próxima gracias